Estamos con Renato, Víctor y Norman de Troncos M15. Hola, ¿cómo les va? Hola, Matt. Buenísimo. Oigan, ¿por qué ustedes empezaron a jugar rugby? Bueno, yo empecé a jugar en mi colegio, en el vagabal de Troncos, porque me gusta un deporte de contacto y muy bonita. Yo empecé a jugar rugby pensando que era fútbol americano, con protección y todo el tema, y después empecé a jugar sin saber lo que era, sin nada, y me terminó gustando. Y ahora estoy aquí. Empecé a jugar, pero de chico ya... me tenía yendo a ver a partidos y cosas así, entonces empecé desde chico. Oye, Renato, ¿qué es lo que más te gusta del rugby? Me gusta el juego del equipo, todos participan, y eso, es mucho más diferente el fútbol. Buenísimo. Y tú, Víctor, ¿cómo has sentido el deporte hasta ahora? Por ejemplo, ¿tú ya los conocías a ellos antes de jugar? No, yo no conocía a ninguno de mis compañeros, llegué de nuevo. El equipo, de hecho, ya estaba armado cuando llegué, pero tuve una inclusión, me inscribieron muy rápido al equipo, nos adaptamos bien, y eso, me incluí súper rápido. Dale. Oye, Norman, ¿qué nos puede decir de St. John's, el rival de troncos en todas las categorías? Que ha sido un rival de troncos, pero estamos muy pares contra los dos. O sea, somos buenos equipos acá en Concepción, que le podemos dar al resto, pero somos muy parecidos en el juego. Buenísimo. Debo, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias.